Alguien ordenó que se abra esos portones y que ellos accedan. Porque se formó dos filas ahí. No, no, no. La segunda fila ya fue en hora de la mañana, que son personas que ayer quedaron rezagadas, que son 20 personas que tenemos bien identificadas, porque ayer a las 15 horas... Que hoy justamente se manifestaban ahí en el portón. Así mismo, porque estaban temerosos de que no cumplamos con lo que nos habíamos comprometido con ellos. Sí. Porque también a ellos les chocó el tema de que estén ya otros vehículos ahí adentro. Cuando nosotros nos habíamos comprometido que ellos iban a ser los primeros. Sí. Entonces ahí surgió una situación, ¿verdad?, de incomodidad y de disgusto para estos usuarios, que ayer quedaron relegados. Que nosotros ayer cerramos los portones y le censamos a los que quedaron afuera. Absolutamente a todos los que quedaron afuera, que eran 25 personas. Sí. En 20 vehículos. Se tomó los datos de ellos. El doctor Walter Bendita, el director médico, se ocupó personalmente de ese trabajo. Relevó todos los datos, cédulas, nombres, hasta números de chapas, doctor. Se les tiene bien identificados. Se les dijo que se iban a acomodar en otra fila ellos hoy. Y iban a acceder primeramente a las dosis que les correspondían, ¿verdad? Que ayer por la cuestión de horario ya no pudimos cumplir con ellos. Sí. Que creo, creemos que era lo más justo, ¿verdad? Claro. Llegaron más de 25, entonces... Sí, de repente hay gente que se vale este tipo de información y después viene y dice que ellos también estaban y que nadie la notó, ¿verdad? Pero nosotros la notamos a los que estaban formando fila en ese momento que seguramente de hora de la madrugada estaban ahí y que llegaban las 15 horas. No pudieron acceder, se cerraron los portones, pero nosotros les censamos a ellos, a los que estaban en ese momento. Inclusive insistimos y buscamos más personas, ¿verdad? No llegó más nadie, se esperó inclusive entre 45 minutos a una hora por si llegaba otra persona, ¿verdad? Entonces esas son las que están totalmente censadas. Después entre medio viene otro grupo de gente que viene y dice que estaban también ahí y nadie le anotó el nombre, ¿verdad? Pero eso es mentira, ¿verdad? Eso ya llegaron... Eso están aprovechándose a lo mejor ayer por alguna otra circunstancia, no pudieron venir y hoy salen con que no se les anotó, que nadie le avisó, ¿verdad? También esos reclamos son legítimos, ¿verdad? Pero lo que a los fines prácticos no estaban en ese momento ayer. Nosotros hoy tenemos ya otro compromiso con otra terminación de cédula y son ellos los que vamos a vacunar, ¿verdad? A la par estamos haciendo este grupo que quedó relegado, pero bueno, el problema es que anoche alguien abrió el portón y ingresaron y eso retrasó casi dos horas nuestro trabajo porque el modo de trabajo está perfectamente delineado y es de la siguiente manera, cuando se abre el portón, nosotros primero preparamos todos nuestros biológicos en la caseta que tenemos en el medio del zambódromo, una vez que estamos nosotros preparados un contingente de nuestros funcionarios se dirige al portón principal de acceso y ordena que se abra el portón y a medida que van pasando, ellos en el portón de acceso principal ya realizan los primeros trámites administrativos de los vehículos Y no son ustedes los que tienen que abrir el portón, ¿quién abre el portón? En teoría nosotros tenemos que dar la orden de apertura a las 7 de la mañana ¿Y por qué ya estaba abierto el portón? ¿Quién dio la orden para que ingresen? El zambódromo, como ustedes sabrán, no es jurisprudencia del ministerio, ¿verdad? Nosotros somos inquilinos nada más ahí y nosotros no tenemos personal de guardia ahí tampoco tenemos la capacidad de montar guardia ahí para garantizar eso Nos fuimos y nos encontramos con que había 45 vehículos ya adentro que trastornó todo nuestro trabajo porque tuvimos que empezar a verificar la situación de cada uno, si correspondía la edad, el número de cédula y eso retrasó casi dos horas, ¿verdad? Tuvimos que evacuar primero todos esos vehículos que estaban adentro y después abrir los portones, que generalmente abrimos a las 7 y se abrieron a las 9 Ah, qué perjuicio Totalmente Totalmente, les perjudicó a ustedes en la logística y en el trabajo, digamos, normal ¿Y cómo van a hacer de ahora en más? ¿Van a pedir un candado? No sé, porque ustedes tienen que tomar control de eso En la idea de que el personal militar que hace guardia acá en nuestro vacunatorio central vaya una parte de ello, un contingente de ello, a hacer guardia